Mi participación en la colección que ahora se presenta ha sido a través de la comisión de adquisiciones. Estuve trabajando con el Centro 2 de Mayo durante tres años y siempre he comentado con todo el equipo que desde luego fue un trabajo muy estimulante, que me permitió hacer una investigación bastante a fondo sobre el estado en que estaba la colección en el momento en que llegué y tratar de localizar algunos huecos por razones múltiples, porque sabiendo el origen de la colección que viene de muchas adquisiciones, pero también de muchas propuestas en arco, en estampa, etc., tratar de detectar aquellos huecos que se habían producido siempre pensando en lo que había sido el contexto y lo que sigue es lo que es el contexto de Madrid desde finales de los 60, 70 hasta ahora. Entonces, por ejemplo, piezas de Daniel Canogar de su primera producción en una galería. Hice un trabajo muy a fondo con Chajerez para realmente que hubiera una pieza muy determinante de sus trabajos ilegibles, de sus piezas de escritura ilegible. Y esta ha sido mi participación. Y ahora, viendo la propuesta de colección y cómo está, pues ir viendo cómo he podido colaborar durante estos tres años en esta selección. Pienso que es muy ilustrativa la manera en que se ha presentado, por ejemplo, cómo la fotografía de alguna manera sitúa la etapa, el momento, lo que sería más la fotografía convencional y cómo esto luego dialoga con las propuestas más dentro del ámbito de las artes visuales. Y en este diálogo me parece que es muy acertado. Y luego ver cómo realmente los hechos sociales y políticos están presentes. Y cómo, como yo siempre digo, el artista no solo trabaja en soledad en su estudio, sino que realmente tiene un papel y aporta una lectura interesante sobre los hechos que nos afectan en nuestro día a día, tanto políticos como sociales. Bueno, estamos en la exposición Dialecto K2M, Centro de 2 de Mayo, en el que se mezclan, yo creo que de manera muy eficaz, oportuna e imaginativa, dos colecciones. La colección del propio Centro de 2 de Mayo con la colección de la Fundación Arco, que se ha venido haciendo casi desde el inicio de la feria hace ya 40 años. Con lo cual se puede ver muy bien la evolución del arte contemporáneo en esta mezcla de colecciones. Yo he tenido la suerte y el privilegio de estar tanto en la Comisión de Adquisiciones del Centro de 2 de Mayo, durante una serie de años, como dentro de la Fundación Arco, también seleccionar en alguna ocasión las adquisiciones de la Fundación. Con lo cual conozco muy bien la colección y lo que puedo decir es que han hecho un trabajo de unir lo oportuno con lo más oportuno todavía y el resultado es extraordinario. Creo que es una exposición que merece la pena visitar para ver la evolución del arte contemporáneo en España y en la Comunidad de Madrid, también a nivel internacional y sobre todo una evolución que no siempre es la que se ve, que es la de los artistas más jóvenes de cada momento, los que más experimentaron, algunos son ya clásicos del arte, pero se les ve en sus inicios, porque siempre en la colección, tanto en la de la Comunidad como en Fundación Arco, aunque se compraban grandes nombres ya consagrados, siempre había una especial predilección por comprar artistas jóvenes ya muy interesantes porque estaban empezando su trayectoria o tenían una medio trayectoria, no una trayectoria completa. Y esa parte más joven, arriesgada, innovadora, esa falta de pudor que tiene la juventud para plantear lo que le preocupa sin muchos filtros, creo que lo refleja muy bien la colección, las dos colecciones y creo que la exposición está muy bien combinada con la parte más consagrada, más clásica, con lo cual es una delicia pasear por la exposición, reconocer obras maravillosas de grandes artistas y reconocer intentos de épocas distintas, de décadas distintas, que nos dan un aire de la época, nos dan mucha información de la estética y de la vida artística de distintas décadas, desde los años 80, del pasado siglo hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.